hola a todos chicos aquí yo y ue 112 en su peor canal de beyblade del mundo y bueno chicos pues hoy nuevo vídeo para el canal no va a ser unboxing ni review ni nada para el exilio ni cacería ahora no vamos a hacer una restauración bey como ya vieron en la miniatura de un bey de un amigo que yo tengo años pero años en serio de conocerlo prácticamente más de la mitad de mi vida lo conozco que es el bey de un amigo se llama david igual brother si llegas a ver el vídeo pues un saludito lo vimos ahora en el torneo de osva y pues ya no nos tomamos unas fotos recordamos viejos tiempos y en la plática salió de nuestros de nuestras primeras anécdotas en los torneos que fue por allá del 2003 2004 cuando se organizaban los torneos aquí en en plazo oriente ahí se hicieron de los primeros fuimos combatimos y estuvo pero no recio muchachos y de hecho sacó uno de sus campeones que es esto que los voy a mostrar un dragón b2 no dragón b dragón victory si no no mal recuerdo como ven ha tenido días mejores días de gloria mejores el futuro no ha sido generoso con él de hecho prácticamente está en esto nada más dejando de lado el disco y la punta ya saben dragón victor y trae una punta magnética pero él se la cambió por una punta de rubber de eje de rotación libre más o menos parecido a bearing del world war 1 y bueno esto que le vamos a hacer chicos pues una restauración ya habíamos tenido un vídeo de restauración anteriormente aquí en el canal por aquí se los voy a dejar pero esta es una restauración un poquito más delicada puesto que como ven los stickers están hechos polvo perdón la garganta no me deja están hechos polvo completamente el beat este es de un dragón b2 igual prácticamente se perdió completamente de hecho cuando lo intenté abrir la primera vez no podía ahí está así que vamos a restaurarlo de pe a pa lo primero que necesitamos va a ser pues ya saben un poquito de agua pasa al diente es un cepillito de hecho aquí está mi agüita no traste cual no tras eso más pequeño para poder jugar pasta de dientes cualquiera blanqueadora sirve ojalá no me metan copyright por la marca y un cepillo de dientes que ya no usen éste era mío y ahorita lo estoy usando para lavar mis tenis y demás y pues lo podemos usar también para esto estoy agrifando no de nuevo bueno lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle todos todos los stickers vale y dirán yo pero si le quita los stickers que le vamos a poner tenemos stickers chicos los stickers aquí están muy bonitos como ven de muy buena calidad nada que ver con lo que tenemos aquí bueno también estos stickers son nuevos entonces pues creo que no hay punto de comparación así que qué les parece si empezamos a quitarle los stickers para proceder a lavarlo bueno pues ya como vieron ya le quitamos todos todos los stickers que tenía viejitos y lo metimos a remojar porque para que para que vaya aflojando todo el pegamento todo lo que tenga y igual toda la sociedad que tiene igual tiene bastante sociedad de hace años pues hay que dejarlo remojando un rato para que se vaya suavizando y podamos lavar más fácilmente va igual cuando vean que tienen rebabitas aquí a mí me gusta quitárselas ahora sí con una lija de agua con mucho mucho cuidado va vamos a quitar esto ojo esto que lleva mecanismos de de metal con aceite y todo eso esto no lo vamos a mojar y menos el rubber va igual yo creo que el disco lo vamos a pulir pero eso ya fuera de cámara vamos a tirar todo esto bueno como ven pusimos un pequeño una pequeña toallita aquí para que no se moje todo el estadio ahora vamos a proseguir a tallar pieza por pieza para intentar exfoliar un poco con la pasta de dientes igual si tienen blanqueadora de esa como que tiene como granulitos funciona bastante bien para quitar toda esta suciedad vale no le vamos a quitar el beat este porque ya saben que a mí me gusta dejar el antiguo beat que tiene como pues un homenaje no prácticamente a todo todo lo que pasaron estos veis recuerden que el beibakuten el primero salió hace casi 20 años poquito más de 20 años y pues no sé digan mi viejo sentimental pero así soy yo así que aquí vamos a empezar a tallar ponemos un poco de pasta como es cuando se van a lavar los dientes chicos no tiene gran ciencia tallamos 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 por arriba por abajo así como se tallan ustedes los dientes muchachos así bueno yo al menos si me los tallo muy constantemente porque no un dolor de muelas no me ha tocado muchachos pero dicen que es horrible así que ya saben siempre lávense los dientes también aquí no sólo hablamos de baby sino también de higiene normal como ven ya vieron como como botó luego luego la mugre y como vuelve a tener su blanco normal ojo si el plástico este llega a estar muy amarillento un tip que yo les doy es lavenlo con agua oxigenada es el último recurso que yo les doy porque el agua oxigenada llega a a como se llama a dañar el plástico también como vieron luego luego cambió vamos a dejarlo remojando seguimos con lo demás vamos a ver Bueno después de esas talladas intensas Ya nos falta enjuagarlo una segunda vez Para quitar todos los residuos Todo lo que pueda ser de la pasta Para que no se vaya a dañar el plástico Unos dicen que es muy abrasivo Pero vamos chicos Si el esmalte de tus dientes queda bien Yo creo que el plástico Pues aguantará Vamos a enjuagar, enjuagar, enjuagar Ahí ya quedó Tiramos el agüita Y vamos a proseguir a secar bien el B y todas las piezas Y como ven Pues si cambia bastante O sea nada que ver Ay por ahí me faltó Creo que es parte de la De los stickers no estoy seguro Pero creo que es pegamento También lo que antes hacíamos Para que no se le caigan los stickers tan fácil Era la cola loca Le poníamos los stickers Y así como le íbamos poniendo los stickers También la cola loca se la íbamos colocando También por eso algunos Por ejemplo aquí Se ven rastros de cola loca Igual por acá Pero pues éramos niños Y era lo que había No era tan Tan fácil Como ahora Restaurar un Bey Y tenerlo bien Como Como ahora Chicos les digo Antes era Estábamos un poquito más limitados En cuestión de información No existe internet Bueno si existía Pero no había tutoriales Youtube Wikipedia Nada de eso Estábamos empezando Y ahí está Bien todo bonito Ya listo para Nuevos stickers Igual Estas manchitas negras Pues obviamente llevan Años años Ahí son del metal Pues ahí se van a quedar muchachos No hay de otra Vamos a pasar todo esto para acá Ojo También otro dato Que les quiero dejar Vamos a pasar El trapito para acá Esta es una pesita igual Este que es muy importante Esto Uy Pastita de dientes El rubber El rubber se puede limpiar Igual con un pequeño Trapo húmedo Pero Aparte de limpiar Este Con el tiempo Se va haciendo duro Se va haciendo muy muy rígido Este el tip Que yo les doy Es que le pongan Un poquito de crema Crema así para las manos Crema neutra Se lo embarren Lo dejen Toda una noche Este Que absorba así Como que se rehidrate El rubber Y vuelva a tener Ahora así Ese Esa flexibilidad ¿No? Son cosas Que ningún Beytuber Te dice Y creo que muy pocos Lo saben Pero bueno Es un tip que yo les doy Este igual le voy a poner La crema Pero ya terminando Todo esto Vamos a desarmar aquí Igual Este es como un pequeño Valero Este si le cae agua Obviamente se le va Se va oxidando Y ya no Ya no avanza Entonces A este Principalmente Le vamos a poner El limpiador Ya saben Nada más Le toque Para que rehidrate Los valeros Y el sistema De rotación Que tenemos Aquí Va Y tenga su giro Libre Tan característico Este tutorial Creo que va a ser Un poquito más largo De lo normal Pero lo vale Les digo Va a valer la pena Ya con todo esto Limpio Vamos a proseguir A ponerle los stickers Pero como yo soy muy malo Y reprobé Recorto y bolitas En la primaria Y en el kinder Que hasta la fecha Debo esa materia Vamos a cortar Fuera de cámara Bueno pues Como ven Ya tenemos aquí Los stickers Ya recortaditos Y nuestro pequeño Dragun B Ya limpio Y listo Para su tuneada No los voy a poner En cámara Porque les digo Lo soy malísimo Poniendo stickers Así que Una, dos Boom Pues Así quedó Muchachos Uy creo que ahí Traigo un sticker Como ven Ya con stickers nuevos Lavadito Muy muy bonito Que está No son acabados Profesionales Pero Está mucho mejor De como Nos lo entregaron Y para no dejar Que les parece Si le hacemos Una prueba de giro El lanzador Que tenemos No Pues No le queda Puesto que es un Base de giro Inverso Pero Curiosamente Ahí tenemos algo Que creo que le irá Bastante bien Que es un Launcher De dragun electrónico De hace Hace Algunos Ayeres Vamos a ver Si aún funciona 3, 2, 1 Let it Pues Si Funciona Y funciona Bastante bien De hecho Se ve Bastante Bastante Bonito Lleva Buena velocidad Como Lo ven Chicos Ahí se ve De repente Medio mordisqueado Pero es porque Mis tijeras Ya Ya les falta Filo Pero ni modo Y como les decía A mi me gusta Conservar siempre La vid Antigua Aunque casi Se desvanece Pero Me gusta Dejarle Un recuerdo De lo que Alguna vez fue Y bueno muchachos Pues ya saben Si les gustó Dejen un like Un comentario Y si es posible Compartan Con un amigo Ahora si Me despido Hasta luego Adiós Un comentario Un comentario Un comentario